Música Haber ganado el premio Santillana 2016 fue una experiencia muy enriquecedora para mi fue la oportunidad de valorar mi trabajo, llevaba ya más de cuatro años desarrollando mi proyecto y el hecho de arriesgarme a presentar a Santillana fue como por experimentar pero nunca pensé que mi trabajo fuera valorado de esa manera y el trabajo de mis niños porque en realidad es un proyecto que estamos desarrollando con los niños y que con el premio Santillana pudimos comprobar que es bastante significativo e importante y que puede ser reconocido no solo en la institución sino a nivel externo también. Música Bueno mi experiencia se denomina Pequeños Ciudadanos Cuentan, es una experiencia referente a la creación de cuentos no solo a nivel escrito sino a nivel de video cuento, a nivel gráfico es un proyecto en el que intervienen las familias con la creación de un cuento que llamamos el cuento viajero y en la institución con el apoyo de otro docente que fue también merecedor del premio, creamos la parte gráfica y luego posteriormente la trabajamos con los niños. Música Es un proyecto pues que se trabaje solo en el aula sino que significa mucho más que eso. Música 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 En cuanto a mi formación docente, haber ganado el primer puesto de premio Santillana también fue muy significativo porque fui acreedora de una beca de la Universidad de La Rioja de España, ya estoy culminando una maestría en didáctica de la lengua y el hecho de que sea virtual me favoreció mucho no solo a nivel profesional sino laboral ya que puedo dedicar mi tiempo de estudio desde mi casa y he aprendido muchísimo, la maestría tiene que ver con mi proyecto también porque pues tiene que ver mucho con la lectura y la literatura entonces fue una experiencia que en este caso también me favoreció mucho a nivel académico y de la que también puedo agradecer porque mi experiencia al aula profesional fue muy bien valorada a través de esta maestría también. Música Quiero también invitar a todos mis compañeros docentes de Colombia a que se animen a participar de la nueva convocatoria del premio Santillana. Es una oportunidad para que den a conocer sus proyectos, para que den a conocer su trabajo y es una oportunidad también para valorar y reconocer el trabajo de nuestros estudiantes. Es una experiencia muy significativa para ellos y eso hace que ellos también se animen, que aprendan y pues que desarrollen aún más sus capacidades a través de estas experiencias. Por eso quiero animarlos nuevamente para que participen del premio Santillana 2017. Música 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 Música